Nosotros tenemos, por ejemplo, en este momento, que hace muchísimo tiempo, los programas a hora 12, a hora 18 y recientemente a la hora 24. Así que, no sé, habría que ver cómo lo van a implementar, qué tipos de requisitos van a pedir, pero bueno, todo suma. Quizás hay personas que no tienen la posibilidad de tener una tarjeta de crédito y esto del crédito a través del banco también puede ayudar a que las personas puedan acceder a su bicicleta, ya sea para fines, para ir al trabajo, para hacer deporte, recreación y todo ese tipo de cosas. A propósito de estas herramientas que vos mencionás, la hora 12, la hora 18, ¿cómo están las ventas hoy por hoy de bicicletas? ¿La gente compra, consulta? ¿Cómo estamos en ese sentido? Ambas cosas, por suerte. Consultan mucho y también compran, ambas cosas. Y siempre, por supuesto, este programa a hora 12 y el a hora 18, el 24 no tanto, digamos, pero esos dos, muchísima gente los... ¿Han servido? Sí, 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 ha ayudado a que la gente pueda acceder a través de una cuota fija, ¿no? Tener su bicicleta y pagarlo también cómodamente y a veces hasta ganarle la inflación, si se puede, a través de las 12 cuotas sin interés. Ahí está muy bien. Finalmente, ¿qué precio tiene en promedio una bicicleta como las que tienen aquí ustedes? Y más o menos entre los 70.000, una bicicleta que se la pueden llevar en 12 cuotas sin interés. Ese es el precio, digamos. ¿Precio promedio 70.000 pesos? ¿Hay algo un poquito más barato que eso y algo un poco más caro también? Sí, por supuesto. Todo tiene que ver el rodado, o sea, ¿de qué rodado estamos hablando? Si estamos hablando de rodado 26, 27,5 y 29. Y también, ¿qué prestaciones tiene la bicicleta? O sea, ¿qué componentes? Porque recordemos que el precio de la bicicleta está dado por la calidad de los componentes. A mejores componentes, mayor precio, como todo. Pero si una persona quiere una bicicleta desde ese precio aproximado ya lo puede tener.